Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Un milagro extraordinariamente hermoso, en el cual se ve la victoria del Santísimo Sacramento sobre las fuerzas de la naturaleza, lo que ocurrió en la ciudad de Tumaco, en Colombia, el 31 de enero de 1906. Hubo en ese día un terremoto terrible que apavoró a toda la gente. Todos salieron de sus casas y acudieron hasta donde estaba el sacerdote en el templo para pedirle su bendición, pedirle su auxilio. Estaban junto del Santísimo Sacramento. Ahí se encontraba el Padre Gerardo Larrondo, de San José. Este padre tenía mucha fe y mucho fervor. Así que, animando a la gente, les empezó a consolar, pero en un determinado momento se dieron cuenta de algo terrible. Esta ciudad que es costera, que queda junto al mar, vieron todos los habitantes cómo el agua se había recogido terriblemente, se había retirado. Y ya se veía que iba a acercarse una ola gigante. Así vieron. Vieron una montaña de agua al fondo, que era el mar que estaba por hacer la resaca. Aterrado entonces, el Padre Larrondo se acercó precipitadamente hacia la iglesia. Consumió las hostias que estaban en el sagrario, pero se reservó apenas la hostia grande con la cual hacían la exposición del Santísimo. Y ahí, con mucha fe, animó a la gente, diciéndoles, Vamos, hijos míos, vamos a la playa, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahí el Padre Larrondo se acercó con el pueblo detrás de él, y vio que la ola ya se venía contra ellos. Una montaña de mar, una montaña de agua. Pero el Padre no se asustó, y él, enfrentando la ola, hizo una señal gigante con el Santísimo Sacramento sobre esta ola, y la ola avanzó. Pero ocurrió algo nunca antes visto. Esa montaña de agua se iba desmoronando, y entró el agua, entró la ola. Solo que al sacerdote le llegó apenas hasta la cintura, y no tocó el Santísimo. Fue algo impresionante. Todo el mundo, emocionado, gritó, Milagro, milagro, milagro. Y así fue que se conoce este milagro en la ciudad de Tumaco. Se lo conmemora, se lo rememora, porque fue visto por muchísimas personas. ¿Qué les parece, estimados hermanos? Si nosotros tuviéramos la fe en el Santísimo Sacramento, como deberían, podemos anular inclusive las fuerzas de la naturaleza. Terremotos, volcanes, huracanes, aluviones, todo tipo de peligro telúrico, peligro que hay en la naturaleza, que no sabemos cómo actúa a veces, todo eso lo podemos enfrentar con el Santísimo Sacramento. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que aumente nuestro amor y fervor al Santísimo Sacramento. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María.